hola amigos en el día de hoy te voy a enseñar cómo ganar dinero de una forma muy fácil y divertida es por medio una aplicación llamada kawaii si no la has instalado aquí en la descripción te voy a dejar el link para que la puedas instalar luego la vas a abrir y vas a copiar este código 100 kawaii 190 434 529 por el simple hecho de copiar este código ya te están dando una recompensa es decir que ya estás ganando dinero bueno aparte de eso cómo puedes ganar dinero por medio de esta aplicación uno es invitando amigos por cada amigo que invites vas a ganar cinco mil pesos como bueno vamos a darle allí invitar luego dice que por cada amigo cada persona que ingrese tu código te van a dar mil pesos si este amigo lleva tres días viendo vídeos te van a dar 700 pesos si ve vídeos seis días seguidos te van a dar mil trescientos pesos si ya lleva diez días consecutivos te van a dar dos mil pesos dando un total de cinco mil pesos ahora imagínate que cinco mil pesos por un solo amigo imagínate que lleves diez veinte cien mil amigos con tu código pues es una gran cantidad de dinero que puedes estar ganando ahora como lo vas a hacer viendo los vídeos pues vamos a ir allí y te va a aparecer una monedita al lado izquierdo y va a ir girando de un color amarillo hasta que complete cuando el completa por más entre más vídeos veas pues más monedas te van a dar desde vamos a ver allí en la monedita y ellos te van a dar unas monedas que se llama kawaii world en este momento tengo 13 mil 354 monedas cómo funciona esto por medio de esas monedas tú vas a canjear las le vas a dar al máximo que son 133 pesos y lo vas a canjear es decir que estos 133 pesos te van a ir a tu saldo luego después que lo canjeas ese estas monedas van a ir a tu saldo no lo puedo canjear porque ya canje esta mañana y sólo se puede canjear una sola vez al día decir que en este momento tengo 2 mil 900 pesos con 13 mil 100 354 monedas si te ha gustado este vídeo dale like y comparte y no olvides escribir mi código referido para que te den tu recompensa en el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo retirar y cómo escribir tu cuenta bancaria para que te depositen el dinero